La diputada liberal Adilia Salinas recordó que en nuestro país urgen elecciones, pero con reformas electorales para evitar el abstencionismo. Esas son las grandes demandas desde hace dos años, podemos decir desde hace muchos años, unos 14 años, de que el pueblo de Nicaragua pide democracia, elecciones libres, observadas, que los padrones electorales no inhiban al ciudadano por pensar diferente, porque van a votar por su opción. Nosotros lo que estamos demandando y lo hemos visto en todos los diferentes medios de comunicación y actores sociales, de que estamos preparando ese gran documento de las reformas electorales. Pero los nicaragüenses son los que vamos a decidir, van a decidir las grandes mayorías si nosotros nos vamos a estas elecciones. Yo lo que le digo al régimen de Ortega Murillo es de que libere a Nicaragua, porque lo tiene secuestrado con este gobierno de facto, porque las leyes son para nosotros todos los nicaragüenses, así como ayer nos estuvo descalificando, ¿verdad? Hasta la misma iglesia católica, ¿qué podemos esperar nosotros de la señora Rosario Murillo? Nos vamos a ir a la calle, como en Bolivia, y vamos a recuperar a Nicaragua nuevamente, Nicaragua va a volver a ser república. La diputada también recordó que este 25 de febrero se cumplen 30 años del triunfo de Doña Violeta Barrios de Chamorro, quien derrotó al primer mandato del gobierno del presidente actual. A 30 años de esas elecciones históricas en Nicaragua, donde ese pueblo, un 86% se desbordó en Nicaragua para salir a votar en contra de este mismo régimen. Cuando el pueblo de Nicaragua estaba siendo asesinado, como hoy, similar también, esos más de 50 mil muertos que dejó esa guerra en Nicaragua, hoy un día muy especial, 25 de febrero, donde la Unión Nacional Opositora, cuando yo voté por primera vez, y fui fiscal en una junta receptora de votos, apenas de unos 17 años de edad, donde estaba llena todas las calles de militares armados. Esos mismos militares le dieron el voto de confianza a la Unión Nacional Opositora. Para Noticias 12, Castalia Zapata.